Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es el mejor ni peor, sino igual, no importa su idea. No, no tengo edad, ni presumo de ser libera, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar.